Bienvenidos y bienvenidas familias, estudiantes y a toda la comunidad educativa de la escuela número 3 Bernardo de Ligoyen. Nos encontramos reunidos para conmemorar el día de la bandera y honrar a su creador, don Manuel Corazón de Jesús Belgrano. Nos acompaña la bandera de ceremonia. En la bandera argentina nos acompaña Gauna Aron, primera escolta Lizondo Liz, segunda escolta Belcarejo Camila. Conmemorar el día de la bandera y más aún prometerle al dar a la bandera no puede separarse la figura de Manuel Belgrano, quien la creó. Los valores que ella simboliza son los que ellos y ellas vivieron en cada raza. Libertad, igualdad, tolerancia, justicia, paz y solidaridad. En la escuela, en casa, en la vida misma. Les deseo que así sea. Los y las felicito. Muchas gracias. Alumnos y alumnos. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad extendieron y promovieron en sus luchas y su sacrificio. Triunfos y derrotas. Estos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la paz y la solidaridad. Es el símbolo de nuestra libre soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con esperanza el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarlas al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra, nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que no se ennoblece y con estar el conocimiento que nos libera de nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Al uno, prometen defenderlas, respetarlas y amarlas, constatar la tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente su diferencia a todos los que vuelan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes y denunciables. Simboliza nuestro futuro. Bueno chicos, los felicito por este momento tan importante en su linda primaria, único, sí, que espero que lo tengan un enorme recuerdo en su corazón y bueno, muchas muchas felicitaciones por haber prometido la lealtad a la hermosa bandera que nos presenta como ciudadanos argentinos. Ahora con un fuerte aplauso despedimos a la bandera de ceremonia. ¡Gracias! 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 La más gloriosa y santa el firmamento tu color te dio El firmamento, su color te dio El firmamento, su color te dio Yo te saludo, bandera de mi patria Sublime enseña